Bueno y tal como lo adelantamos, una fuerte explosión remeció al Callao. Este estallido, provocado por una mala maniobra a la hora de descargar gas en un grifo, mató a una persona y dejó heridas a otras tres. Apenas asimilaba la noticia, Ángela Torres Meneses había muerto en el lugar donde trabajó más de una década. El accidente se produjo cerca de la una de la tarde. El caos se desató. En el grifo no solo hay una tienda, también un banco y hasta un restaurante. Todos los asistentes fueron evacuados. Estamos ubicados exactamente al frente donde ocurrió esta explosión. La policía ha ordenado acercar toda la zona y no solo eso, se ha ordenado también la inamovilidad de todos los vehículos que se encontraban al interior de este grifo. Producto de la explosión, al menos seis balones de gas natural comprimido salieron volando en un radio de hasta 300 metros. Tan fuerte ha sido la explosión que este balón de gas ha volado por el aire al menos unos 150 metros, desde el grifo Repsol hasta el óvalo, 200 millas. A tres cuadras del lugar, este auto que estaba estacionado al interior del depósito de una agencia marítima, fue aplastado por uno de los balones. Ángela Torres Meneses, de 32 años, jefa de planta de este grifo del Callao, se encontraba al interior del almacén en donde se produjo la explosión. Según la empresa Repsol, habría sucedido cuando se realizaba la operación de carga de una batería de contenedores. Había un tráiler, un cisterno que estaban haciendo un abastecimiento de gas, pero parece la mala manipulación que lo han hecho, ha hecho que explosiona, se suelte todo. Otros dos trabajadores del grifo resultaron heridos, Carlos Rodríguez Abanto, de 40 años, quien tiene fractura de cráneo, y Julia Ramos Dávila, cuyo diagnóstico es síndrome convulsivo. El estado de ambos es reservado. Ocinermín confirmó que el camión tenía toda su documentación en regla. Sobre el local, dijo. Nosotros inmediatamente estamos procediendo a suspender los registros, no van a poder operar en tanto no se pueda verificar que cumplen toda la normativa vigente. La familia de la víctima sostiene que ella no debió estar al interior de la planta de compresión cuando realizaban el abastecimiento. No, mi tía no se encargaba, solamente ella se encargaba de ver, de eso, pero ahora no sé qué hacía ahí, el otro está bien y ella está muerta, porque el señor... Uno tiene que llegar al fondo de la verdad, ¿no? Su esposo contó que a su salida tenían planeado ir a comprar los útiles del mayor de sus hijos, de 12 años. El menor tiene solo nueve meses de edad. La empresa se comprometió a asumir todos los gastos.